Pueblo nicaragüense, valiente pueblo nicaragüense, es una alegría, una felicidad, una bendición estar conectados, estar unidos con esa gente valiente que cada día, cada noche miran este programa son mártires. Gracias por compartir este programa, gracias por darle me gusta a este programa y gracias por dejar sus comentarios. Le agradezco muchísimo, sobre todo agradezco a Managua, que es el lugar donde tenemos mayor audiencia, Managua, Huigalpa, Chontales, Masaya, León, Nueva Guinea, en todo el territorio nacional nos están mirando desde el interior de Nicaragua, que es la idea de este programa, que llegue a todo Nicaragua. También le doy la gracia a las personas que nos ven desde Costa Rica, Costa Rica. Tenemos muchas personas en Estados Unidos, en España, Alemania y aquí en Estados Unidos, en diferentes estados. Muchas gracias, de verdad. Yo sé que hasta ahora hay mucha competencia y se divide la audiencia. Eso es lo bonito de vivir en un país libre, que cada quien escoge lo que más quiere y lo que más le gusta. Muchas gracias por todo. Y a una mujer satánica, porque la Chayo asesina Murillo, que es una mujer satánica. Se levanta a las 3 de la mañana todos los días a hacer su conjuro con el satanás. Pero hay una persona que los conoce muy bien y los describe muy bien. Ojalá que los nuevos políticos, esos nuevos diputados, esos hombres y mujeres que van a ser los que van a guiar al pueblo de Nicaragua, nunca olviden quién es este criminal. Nunca olviden esta descripción que hace una persona que los conoce porque ha sufrido lo peor, como sufrió el pueblo de Nicaragua y sigue sufriendo el pueblo de Nicaragua. Soy la América describe así a esta pareja de animales, a esta pareja de asesinos, a esta pareja de torturadores. Este es un régimen criminal, un régimen asesino. ¿Cómo pudo ser posible que la Chayo asesina Murillo asesinara, dio la orden de ir con todo, asesinara y quemara a estas criaturas? ¿Cómo fue posible que asesinaran y quemaran? Pero tienen, tienen que ser arrestados, juzgados y condenados. Bueno, tenemos ahora, tengo que presentar a un gran invitado. Se trata del doctor Miguel López Valdizón, médico, secretario general de salud en el año 1999-2000. diputado del 2002 al 2007. Es directivo de iniciativa por el cambio. Coordinador de la comisión preparatoria para la integración del gobierno de transición. Coordinador de brigadas médicas para la atención de refugiados en Costa Rica. Exiliado por segunda vez en Costa Rica. Cuando hicimos el anuncio, muchas personas comenzaron a mandarme mensajes y diciéndole que muchas gracias al doctor porque siempre se acuerdan de lo mucho que le ayudó a él. Bienvenido, doctor. El programa es suyo. El pueblo nicaragüense le escucha. Muchas gracias, Marlon. Buenas noches. Y después de haber escuchado todos estos testimonios presentados en estos duros videos, dramáticos videos, no podemos decir más que no hay perdón ni olvido y que esperamos que pronto la justicia llegue a cargo de criminales y sean sentados para que rindan cuentas y asuman la responsabilidad de sus crímenes. Precisamente en esta semana tuve la oportunidad de asistir a la presentación de un libro que a través de la Fundación Arias acá en Costa Rica elaboró un tribunal de conciencia donde se presentaron 20 testimonios de secuestrados políticos que fueron víctimas de abuso sexual en, como bien lo mencionaba, las tenebrosas, las tenebrosas ergástulas sandinistas en Managua. Y este tribunal de conciencia, por supuesto, que condenó a Daniel Ortega, a Rociaro Murillo y toda la cadena de mando que fue la que ejecutó esa terrible orden de vamos con todos. Y hay tres elementos que quiero rescatar de este libro que son elementos sustanciales para justificar la condena además de los crímenes. Aquí hubo una sistematización, es una violación sistemática de los derechos humanos en Nicaragua porque hay toda una estructura preparada para poder ejecutar esa orden de vamos con todos. Hay todo un sistema instalado y preparado y dispuesto a acatar esa orden salida de la vicedictadora Rosario Murillo. El otro tema es la generalidad. Fue todo el país afectado por esa orden. No fue un sector específico o una ciudad específica. Fue todo el país el que sufrió esa operación limpieza, donde participaron mercenarios venezolanos, cubanos y ex guerrilleros de la FARC de Colombia. Estos son testimonios de miembros del ejército que desertaron en Costa Rica y que hemos podido recabar sus testimonios directamente. Y el otro tema es la intencionalidad. O sea, esto se hizo con la intención de dañar, de producir daño, pero además también el abuso sexual en las cárceles sandinistas para alterar y lesionar la dignidad de la persona, reducirla a un simple objeto que puede ser utilizado por un grupo de violadores atendiendo a la orden de sus jefes inmediatos, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Por lo tanto, además de todos los otros crímenes, asesinatos, desapariciones, Giovanni Tenorio es hermano de una de nuestras directoras de iniciativas por el cambio, Claudio Tenorio, y le hemos acompañado ahí en este dolor de estar todos los días preguntando dónde está mi hermano, de andar buscando en todas las cárceles, de andar preguntando si lo han visto en alguna de las cárceles, si lo han visto que lo asesinaron en algún lado. Y esa desesperación, esa incertidumbre, no saber dónde está tu familiar, es una tortura psicológica que no tiene ninguna comparación. Abogamos también por la pronta liberación de los secuestrados políticos, más de 150 secuestrados políticos que han sido sometidos a torturas físicas, torturas psicológicas, aislamiento, vejámenes y también el acoso para sus familiares. Muchos de ellos se han visto obligados a abandonar el país, a tirarse al exilio en condiciones poco agradables, poco dignas, pero es la única forma de poder garantizar la seguridad de ellos y de sus familiares. Por lo tanto, esperamos que pronto en Nicaragua pueda brillar la luz de la libertad y la luz de la justicia para que estos criminales respondan y cumplan las condenas que les correspondan, ya sea por tribunales internacionales o por tribunales locales, una vez que Nicaragua sea liberada de esta dictadura criminal y asesina. Quiero separar esta conversación en dos temas. Uno, lógico, por mi profesión médica, el tema de salud y abordar el holocausto sanitario que viene viviendo el pueblo nicaragüense desde el inicio de la pandemia, donde el mal manejo que ha hecho el régimen criminal Ortega Murillo ha sido inclusive documentado y presentado por autoridades sanitarias internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, OPS y OMS, donde le han dicho claramente al régimen tiene que darnos la información, tiene que rendir cuentas y de alguna manera cumplir lo que establece el reglamento sanitario internacional en atención. No hay un registro formal. Si uno abre la página web del Ministerio de Salud, el último registro está presentado en la semana 23, en julio de este año, y cuando estamos en una situación de que el registro se hace de forma diaria, no un registro semanal y mucho menos con casi dos meses de atraso. Esto es parte de la poca importancia que le está brindando la dictadura que ha convertido esta situación en una de las cinco crisis que enfrenta el pueblo nicaragüense sumado a la crisis social, a la crisis económica, a la crisis política y la crisis sanitaria. Y por otro lado es también la desatención del personal de salud. Yo estoy en chat de grupos médicos nicaragüenses, donde primero la gran mortalidad que hay dentro del personal de salud, hablamos de unos 146 miembros del Ministerio de Salud que han fallecido entre médicos y enfermeras. Médicos suman ya unos 85 médicos que han fallecido. Y hoy la dictadura le sigue negando no solamente el equipo de protección básica, llámese mascarilla, guantes, alcohol gel, sino también el acceso a la vacuna. Y cómo poder explicar que el personal que está en la primera línea de atención no les hayan dado el acceso a la vacuna, a la protección de la vacuna, para que con mayor tranquilidad y siempre utilizando el equipo de protección, este personal pues no esté expuesto o no sufra las consecuencias. Y por otro lado ya la OPS determina el día de hoy que se ha extendido a un 94% de los municipios del país. Hay hospitales colapsados. Pero lo más increíble de esto es que a la fecha de hoy la dictadura ha ejecutado apenas un 10% de toda la ayuda externa que, y aquí tengo el dato, en mi teléfono, suma aproximadamente 8.859 millones del presupuesto. En donaciones y préstamos externos han destinado 4.193 millones de Córdoba y a estas alturas se ha ejecutado apenas un 10%. Y Nicaragua sigue esperando la donación de vacunas en lugar de buscar cómo con esos recursos comprar las vacunas para poder vacunar a la población. Apenas un 3% de la población nacional ha recibido las dos dosis de la vacuna rusa Sputnik y no ha podido accesar al mercado de vacunas teniendo los recursos disponibles donados por fondos externos de la cooperación internacional. Por esta razón es que aseguramos que el pueblo nicaragüense está sometido y este es un crimen de lesa humanidad, una cuenta más que tendrán que saldar estos criminales el día que sean sentados en los tribunales de justicia. Por lo tanto esperamos que pronto este pueblo liberado podamos atender con toda la seriedad del caso y con todos los recursos posibles a este pueblo. Ahora me quiero referir al otro tema que es lo que el movimiento Iniciativa por el Cambio ha venido haciendo desde el año 2018. Iniciativa por el Cambio es un movimiento social, político, surgido precisamente de esa rebelión cívica, de las marchas de abril, de las calles de Nicaragua y que puesto una gran parte de este exilio, continúa. Desde el principio hemos dicho que no es posible y no es posible tener elecciones libres conforme a los estándares internacionales con una dictadura en el poder. Sin embargo hubo un sector de la oposición nicaragüense que apostó a que era posible tener elecciones con un dictador, con un criminal asesino en el poder. Hoy las acciones que esta dictadura ha desarrollado nos han venido dando la razón. La dictadura se encargó de anular, de aniquilar ese proceso electoral. Ya no es un proceso que pueda ser legítimo, no es un proceso auditable, creíble, auténtico y por lo tanto ya los países, la comunidad internacional, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y muchos países han dicho no vamos a reconocer el resultado de ese fraude electoral y han sido un poco más fuertes diciendo no vamos a participar en el lavado de ese fraude electoral porque es evidente que no existen las mínimas condiciones para poder participar en un proceso electoral tal a como lo establecen los países democráticos y la Carta Democrática del Sistema Interamericano. Y más aún cuando la gran mayoría, por no decir todos, los precandidatos de oposición están secuestrados en las ergatulas sandinistas sufriendo torturas psicológicas y torturas psíquicas. Los testimonios de sus familiares todos coincidieron en que han reducido de peso importantemente, lógicamente no reciben la alimentación y los cuidados adecuados, no han tenido acceso a sus medicamentos, los que padecen alguna enfermedad crónica y por supuesto pues tampoco la visita de sus familiares ni tampoco de sus representantes legales, es decir, se le han violentado todos los derechos humanos a más de 150 personas, ciudadanos nicaragüenses que todavía siguen secuestrados en las tenebrosas cárceles sandinistas. Por lo tanto, hemos siempre dicho que para poder transitar de la dictadura a la democracia es imprescindible la salida del régimen dictatorial. Y para esto es importante la conjunción, la actuación conjunta, simultánea, de dos elementos importantes. Uno, la unidad y la organización del pueblo nicaragüense. Dos elementos que parecieran ser fáciles pero que ha costado muchísimo porque hay intereses sectoriales, hay intereses personales, hay intereses políticos, etc. que no han permitido que se logre esa unidad y por lo tanto también una adecuada organización. Los dos elementos son necesarios. No puede haber unidad sin organización y no puede haber organización sin unidad. Y el otro elemento es el respaldo y las acciones de la comunidad internacional. En este sentido, Iniciativa por el Cambio ha venido trabajando en promulgar la unidad con los sectores nicaragüenses. Algunos han dicho que esperemos a ver qué pasa con las elecciones. Bueno, ya se dieron cuenta que no va a haber ningún resultado con las elecciones, que ya el fraude está anticipado y que los partidos colaboracionistas que están en este momento participando en este fraude, pues simplemente están siendo cómplices de la legitimación de una dictadura criminal. Y el otro elemento es las sanciones, que han sido acciones necesarias, pero no suficientes todavía para lograr la salida del régimen. En este sentido, hemos venido trabajando con el grupo de trabajo de representantes permanentes de Nicaragua. Es un grupo conformado por 12 embajadores de los países latinoamericanos, porque está también Canadá y Estados Unidos, representantes de la OEA, donde hemos venido dándole algunos elementos técnicos desde el punto de vista electoral. Por ejemplo, no existía en la resolución de la OEA de octubre de 2020 un calendario de cumplimiento y de seguimiento de las diferentes acciones que tenía que desarrollar la comunidad internacional para poder garantizar el cumplimiento de los siete puntos que tiene esta resolución. Al final, desde el inicio, el régimen desconoció y negó la participación en esta resolución. Al final, pues no cumplió ninguna de las peticiones de la comunidad internacional en abierto desacato a una resolución del sistema interamericano. Y esto, pues, tiene que tomarlo en cuenta, de alguna manera, el sistema interamericano a la hora de tomar decisiones. En estos días hemos enviado una nueva carta a la OEA solicitando una reunión urgente de consulta de cancilleres similar a la que se dio en junio de 1979, cuando la OEA se reunió para solicitar la salida de Somoza. Bueno, queremos que háganlo similar. En aquel entonces, con menos condiciones, hoy existen mucho más informes que han documentado los crímenes de lesa humanidad, tanto del GIEI como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como también los informes de las comisiones y comités de defensa de derechos humanos nacionales, la CIDH, la NPH, la CPDH, etc., han dicho que en Nicaragua hay suficiente evidencia de que el régimen ha cometido crímenes de lesa humanidad que deben de ser castigados y sancionados a través de la justicia universal. Por lo tanto, no le estamos diciendo a la comunidad internacional no esperen hasta la Asamblea General del 11 de noviembre convocada en Guatemala, sino anticipen esta decisión convocando una reunión de consulta de cancilleres de la OEA para declarar ya ilegítimas las elecciones, ilegítimo en el ejercicio y en el origen al régimen Ortega Murillo, y que de una vez entonces procedamos a solicitar la salida del régimen, la instalación de un gobierno provisional, un gobierno de transición, y la convocatoria a elecciones libres en un periodo de 12 meses. Esto es lo que hemos venido proponiendo desde hace más de dos años, dos años y medio aproximadamente. Para estos propósitos, hemos conformado una comisión preparatoria para integrar este gobierno de transición que me corresponde la coordinación de esta comisión, en la cual hay representantes de los diferentes sectores, sectores de la sociedad civil, campesinos, estudiantes, profesionales, exilios, diásporas, personalidades que han ocupado algún cargo importante político en Nicaragua, y que conforman aproximadamente unas 60 personas, y que en estos días estamos incorporando cerca de unas 20 o 30 organizaciones nuevas que van a reforzar este proceso de la comisión preparatoria. Esta comisión preparatoria, a solicitud de los sectores y también a solicitud de los mismos ciudadanos, va a recibir propuestas para candidatos al gobierno de transición. Y en los próximos días estaremos presentándole al pueblo nicaragüense una propuesta, una alternativa democrática, pacífica, para poder entonces completar este proceso por la vía directa electoral del gobierno de transición, y que este gobierno de transición, ya legitimado por la decisión y la participación directa del soberano del pueblo nicaragüense, sea presentado a la comunidad internacional y busque su respaldo. Este gobierno de transición tendrá, dentro de algunas responsabilidades inmediatas, primero, aglutinar la lucha. Todos los sectores, bajo su liderazgo, aglutinar todos los esfuerzos, los vigores dispersos, como diría Rubén Darío, para poder entonces hacerle un solo frente de lucha a la dictadura. Y de esta manera, entonces, buscar el respaldo de la comunidad internacional, buscar recursos, y de alguna forma, pues llegar a la toma del poder, instalarse ya en Managua, como vivió en la transición, y parte de sus principales retos van a ser la pacificación del país, la reactivación económica, el retorno digno y seguro de los miles de exiliados que hay fuera de Nicaragua, la atención y, por supuesto, la convocatoria a elecciones libres en un periodo de 12 meses de conformidad con los estándares internacionales. Entonces, estamos seguros que lo que le presentaremos en los próximos días al pueblo nicaragüense va a ser de mucho agrado y de gran alegría porque van a poder participar de forma directa en la elección de este gobierno de transición y, por lo tanto, estará suficientemente legitimado y contará con la garantía y la observación internacional para poder decir que los resultados son transparentes, que se ha respetado la decisión del soberano y que este gobierno de transición tiene el respaldo del pueblo nicaragüense para poder retar a la dictadura y poder entonces buscar su salida inmediata y ya conformar lo que sería pues un gobierno libre en Nicaragua y que podamos entonces ya los nicaragüenses retornar a nuestro país para trabajar por el desarrollo de Nicaragua y tener entonces un nuevo contrato social donde tengamos un país más inclusivo con mayor prosperidad y con mayor también generación de oportunidades para todos los nicaragüenses. Eso es parte de lo que tenemos en este momento, Marlon, y si tienes alguna pregunta, pues, con todo gusto la podemos responder. De alguna manera podríamos ampliar en este sentido diciendo que este gobierno a transición es como el antídoto ante el veneno de la dictadura sandinista en Nicaragua y que estamos seguros que habrán personas, ciudadanos, hombres y mujeres nicaragüenses que podrán aportar mucho a este gobierno a transición, gente que sea prueba, transparente, que tenga capacidad, que tenga liderazgo, que esté dispuesta a trabajar por el desarrollo del pueblo nicaragüense, de alguna manera luchar contra la corrupción, luchar contra todo lo que el sistema político sandinista ha venido implementando en Nicaragua. Hay que arrancar de raíz ese sistema corrupto que ha venido implementando la dictadura sandinista y de alguna otra forma pues eso requiere del concurso y la participación de todos los sectores y de todos los ciudadanos nicaragüenses. Por lo tanto, desde ya pues los invitamos a todos a participar en esta propuesta de iniciativa por el cambio para que juntos construyamos este gobierno de transición y que nos permita de alguna manera el retorno seguro y digno de los nicaragüenses. La diversidad será la fuerza que nos una y que nos permitirá construir y lograr la libertad y la paz en Nicaragua. Bueno, muchas gracias al doctor, ¿verdad? por su intervención, ¿verdad? La verdad es que es una alegría saber que el exilio, en este exilio existe iniciativas por el cambio y que están haciendo algo por el pueblo. Le agradezco muchísimo todo lo que compartió y todos los planes que tiene por el futuro de Nicaragua. Muchas gracias y espero pues que una vez conformado ese gobierno de transición podamos ir a la OEA y decir que le hagan lo mismo que le hicieron a Somoza a este criminal. Sacarlo, declararlo ilegítimo, con 18 votos se puede declarar ilegítimo y entonces exigirle salir del país. Ahora, si no sale como salió Somoza con una cata de renuncia va a tener que salir a la fuerza pero ya vamos a tener un gobierno de transición que nos represente porque no es posible que este gobierno criminal, asesino, narcotraficante continúe asesinando y la OEA, la Unión Europea y absolutamente nadie, nadie ha condenado ese horrendo crimen. Yo por eso hago un llamado a nuestros, a nuestros, a los que están en el exilio que hagan algo con el gobierno de Costa Rica, con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Canadá que promuevan la ilegitimidad en funciones del criminal presidente Daniel Ortega porque fue encontrado culpable de asesinar a 328 completamente documentado por la CIDH. Entonces, tenemos todo para declararlo ilegítimo en funciones por ser un criminal, un asesino. Ojalá que un país amigo como Costa Rica o cualquier otro país democrático y civilizado tome la iniciativa y haga, y ya comiencen a mover esta iniciativa a declararlo ilegítimo en funciones con base a los crímenes documentados por la CIDH. Yo le agradezco muchísimo al doctor Miguel López Valdizón por su participación porque Monseñor Váez no escribió su oración del día hoy. Está en Panamá. Seguro que está muy ocupado con las monjitas. Ahí le está dando un retiro. Un retiro. Hay un retiro ahí y entonces él le está con las monjitas. Déjame ver. Pero seguro que ya para mañana vamos a tener las palabras de nuestro gran obispo, el valiente obispo Silvio Váez. Pero el Salmo 18 dice así ya para terminar nuestro programa. Dice así el día de hoy. El Señor es mi fortaleza, mi libertador, mi Dios, la roca que me ampara, escudo, fuerza de mi salvación, mi mayor refugio. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Ayúdanos a sacar a esta pareja de asesinos que están asesinando campesinas, ese ejército maldito de general Avilés es un ejército asesino. Tenemos un padre en el cielo. Esta verdad la enseñó nuestro Señor Jesucristo. Todos somos hermanos nicaragüenses. Obedezcamos el mandamiento de Dios. Amados los unos a los otros. No sigan asesinando al pueblo. No sigan secuestrando al pueblo. No sigan torturándolo. Obedezcan los mandamientos de Dios. Pasen buenas noches. Nos vemos mañana ocho de la noche hora en Nicaragua. Dios los bendiga. Cuídense pueblo nicaragüense. Oremos para salir pronto de esta dictadura criminal. Dios los bendiga. Dios .